Margarita, vale que eres la ministra de Defensa, pero no hacía falta vestirse así para una reunión. Es que tenía apuntado en la agenda del móvil reunión-guerra y me ha parecido apropiado. Bueno, tenemos que hablar del envío de tanques para Ucrania. General. Presidente, ministra, este es el tanque que queremos enviar, pero tenemos un problema. Claro que tenemos un problema. Tenemos soldados muy bajitos, pero no creo que quepan ahí. Eso es el modelo a escala, Margarita. ¿Cuál es el problema, general? Ah, el problema es que los tanques buenos los tenemos en la frontera con Marruecos y solo nos quedan los del almacén que no están en perfecto estado. ¿Podría definir a qué se refiere con no estar en perfecto estado? Mejor acompáñenme al hangar, por favor. De acuerdo. Vamos. Menuda mierda. Creía que nuestros tanques eran el arma más peligrosa del ejército de tierra. Bueno, conducirlos es bastante peligroso. A mí me parece chulo. Qué vergüenza. ¿Cómo va a resistir esto el impacto de fuego de mortero? No, això no es resistir los impactes de una mano de mortero, ¿eh? Mire, aquests tancs tienen más de 10 años. Pensen que no entrarán a Barcelona, ¿eh? No los queremos para ir a Barcelona. De momento. Y de dins está igual. Aquí tiene más de 10 años, ¿eh? Aquí pose muerte el rojo. Y ahora van dir, franquista, ¿no sabía que les teníamos a la guerra civil, aquests tanques? No, no, esto es del teniente Iborra. La mujer lo echó y llevaba días durmiendo en el tanque. Bueno, ¿y cuánto costaría hacerles la puesta a punto para que puedan ir al frente? Ho hem de mirar la corretxa, la bugia, fer juntar de culates y guanyal. Pot ser que hi hagi una fura morta on hi hauria d'haver la caixa de canvis. Además, necesitarán un blindaje nuevo. Ametralladoras, proyectiles... Tout això multiplicat per 54 tancs vindria a ser això. ¿Qué?! Los subterríamos a compte de comprar ni uns de nous. Es imposible. No tenemos un duro. Acabamos de subir el salario mínimo. ¿Otra vez? Al final nuestras chachas acabarán saliendo en la lista Formes. ¿Y ahora qué hacemos? Somos el gobierno más guay de toda Europa. Y como presidente superprogre, no dejaré que mis camaradas ucranianos caigan bajo el yugo del imperialismo comunista. ¿Eh? Que les enviaremos tanques, Margarita. ¿Pero qué es esta mierda? Estimados ucranianos, de tanques vamos regulín, así que de momento tendrán que apañarse con esto. Viva España. Life Spanish. Europe is living a celebration. Firmado Pedro Sánchez. No奏. No, no. No, no. No. No vraiment None